Ay, Enrique, no la vaya a despertar, que no me deja dormir en toda la noche. ¿Quién? A ver, ¿quién es la niña más hermosa, más hermosa? No se le olvide comprar los pañales en Codabas, que allá al por mayor son más baratos, ¿o yo? ¿Quién es? ¿Quién es la niña más hermosa de este país? Ay, Kike, ¿a qué horas vuelve? Ay, ¿quién es la niña más hermosa de este mundo? Oiga, póngame atención, que a qué horas vuelve. Mi caramelito, no sé, porque como vi el trabajo en Codabas es tan bravo, entonces, pues, no sé a qué horas llegue. Pero, me toca moler harto, porque esta niñita como come, no le puedo hacer el foo al billete. Vámonos, Vicky. ¡Pitercito! ¡Uy, mi llavería, mi mom! ¡Mirria, llave! Pero venga y saluda. ¡Claro, Pitercito, hermanito! ¡Uy, qué felicidad tan grande de verlo, hermanito! ¡Siga, siga! ¿Quién? Paulina, mija. ¿Buenas? ¿Buenas? ¡Siga, Pitercito, que su ahijada está adentro, esperándolo, Chávez! ¡Mira, mi ahijada, papá! ¡Claro, Pitercito! ¡Uy, qué derraquera, hermanito! ¡Qué sorpresa tan grande! ¡Casi que no viene, ¿no? ¡Siga, Pitercito! ¡Siga, siga! ¡Uy, qué derraquera! ¡Pitercito, siga, hermano! ¡Qué derraquera! ¡Pedrito! ¡Cadirita! ¡Ay, Pedrito, qué bueno que volvió! ¡Qué pena decirle esto tan deferente, Kikín, pero su esposa, cómo se ve linda de mamá! ¿Sí o qué? Lástima que no pueda decir lo mismo, Pedrito. Bueno, esto es para que vaya viendo cuál es el tumbado sabroso de Pedrito Coral, ¿no? ¡Ay, qué linda! ¡Qué pena! Lo que pasa es que la niña es Aris, que de pronto se pone a llorar. ¡Ya, ya, ya! ¡Usted sabe que llorás conmigo! ¡Ay, Pedro! ¡Pedro! ¡Mayerlicita, cómeme ahí! ¡Pedro, cómo está! ¡Ay, Pedro, qué rico, Pedro! ¡Es lo mismo, Diego! ¡Cómo está de bonita! ¡Ay, gracias, Pedrito! ¡Qué pena! No los presenté por la emoción. Ella es Paulina. ¿Sí? Paulina es mi novia. ¡Ay, ay, ay! ¡Se despertó! ¡Qué bonito! ¡Buenos días! ¡No, que le besa esa cabezota! ¡Me va a tripar el chino! ¡Mijita, hay que enseñarle a que madrugue como el papá! ¡Que sea activo! ¡Que sea así! ¡Bravo! ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo una cosa que se llama desaliento de embarazada. Y quisiera estar aquí quietita en la cama. ¡No, que quietita! Camine, vamos a andar con el chino, Camine. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ya suficiente esfuerzo hice con levantarme, bañarme, maquillarme, vestirme! Yo me quiero quedar posada aquí en esta cama. Y le cuento que ni el rey Pepinito va a lograr que yo me levante a caminar. ¿Por qué no va usted, hola, se despeja esa cabeza? ¡Y de amor, ese artículo vaya! ¡Que camine! ¡Vamos a salir! ¡Venga, vamos a jugar! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, venga rápido! Hola, ¿por qué será que justo cuando yo estoy maluca, a todo el mundo en esta casa le da por joder? Mamá, venga porque le conviene. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, señora Nidia, le tengo una sorpresa como a usted le gusta. ¡Venga, venga, mamá! ¡No, me gusta! Nidia, Nidia, pero por Dios, no dices que estabas muy cansada, que no sé qué... Pero a mí no me la sentía. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¡No se imagina! ¡Pero por Dios, por Dios! ¿Qué significa? ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate, 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 cállate! Pero es que también, por la zona... Estuvo bravo. Pues, no venimos en el carro, ¿cierto? Sí. Pero, pero, pues, fue... Ay, Virgen Santísima, yo todavía estoy turulata, estoy soñando, o está en la divina realidad. Doña Nidia... ¡Ay, mi mami, mi papi, mi amor! ¡Ay, no, qué alegría verlo! Pero tú fue tan bello de durito, talentadito. ¿Dónde se había metido a ver mi muñeco? ¡Dónde se había metido por qué nos tenías sufriendo así! Siempre lo hacía, señora. ¡Ay, no! ¡Dónde se había metido! ¡Ay, qué alegría verlo! Sí, lo mismo digo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Doña Mónica? Sí, ¿con ella? ¿Con quién hablo? Pastor Gaitán. Ah. ¿Cómo le va, señor Gaitán? Pues, eh... Le cuento que muy bien. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Por fin ocurrió lo que estábamos esperando que ocurriera. ¿Qué? ¿Apareció Pedro por ahí? Ya. ¿Y cuándo apareció? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! Dio la cara, por fin, ese muchachito. ¿Pero en dónde? En la casa de las Pacheco, doña Mónica. Ya. ¿Y se va a quedar por un día, por un mes? ¿Se va a quedar definitivamente? ¡Pastor! Ah. A ver, la verdad, señora, es que yo no he podido hablar todavía con él. ¿Y qué está esperando, Gaitán? Ya mismo debería estar allá hablando con él. Averiguando qué planes tiene, dónde viene, para dónde va, qué piensa hacer, dónde se va a quedar. Sí, 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 desde luego. Lo que pasa es que me pareció prudente informarla a usted primero de esta importante noticia. Pero enseguida salgo para allá. Gaitán, hágame un favor, ¿sí? Váyase ya para allá y averigua todo y me llama y me cuenta. Ok, bueno, bueno, hasta luego. Pedro Coral está en Bogotá. Caramba, caramba, caramba. Su Mercedes y... Sorpresa tras sorpresa, ¿no? Mi corazón, ¿qué quiso decir la señora? La señora tiene nombre. Nidia Estela Pataquiva de Perafán, gracias. Doña Nidia, qué pena, pero no las presenté. No se preocupe, mi muñequito. Yo lo entiendo. Es que uno no se desaparece y después de varios meses vuelve a aparecer con semejante sorpresita. Quieta. La sorpresa también tiene nombre. Mucho gusto, Paulina. Nidia Estela, gracias. ¿Y qué? ¿Y qué, doña Nidia? ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Cómo ha ido todo? ¿Todo bien? Tantas cosas, mi papi. Han pasado tantas cosas, muñeco. A ver, ¿por dónde quiere que empecemos el diálogo? Por donde debe ser, Ala. Por donde debe ser. ¿Cuánto va a durar esta visita, joven? No, tranquilo, doctor Perafán, muy poco tiempo. Ah, bueno. Ah, caramba, como dice aquí mi señor esposo, ¿entonces no viene a quedarse definitivamente? ¿Por qué no les cuentas de una vez los planes que tenemos? Ay, cuéntales. Contrólese, mi hijita, que hay niñas, ¿sí? Oiga. ¿Y es que la cosa va en serio, Pedro? No. Sí, claro. Claro, doña Nidia, claro. Paulina y yo tenemos muchos planes. ¿Qué planes? Doña Nidia, Paulina y yo nos vamos a casar. Ah, caramba, felicidades, hombre, muchas felicidades. ¿Y es que cuánto llevan de novios o qué? Pues a ver, Jairita. Permiso, voy a abrir la puerta. A mí me parece, mira, mira, joven, a mí me parece una cosa, ¿no? A mí me parece una cosa. Muy aceptada esa decisión. Gracias, doctor, para la sensibilidad es el momento de sentar cabeza, ¿sí me entiende? Como de... Doña Ana, ¿cómo me le va? Qué alegría verlo, Pedrito. Lo mismo digo. Doctora Paula, ¿cómo está? Bien, bien, Pedro, ¿y usted? Bien, muy bien. Me doy cuenta. Le presento a mi novia. ¿Cómo le va, Paula Dávila? Mucho gusto, Paulina. Bueno, aprovechando la visita de la doctora Paula y el regreso de mi mompirri, Petercito, pues quiero anunciar que mañana mismo vamos a bautizar a la nena. ¿Y qué, Kikín, qué nombre le va a poner? Dale, 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 dale Gracias.